Música Doctor, doctor, me he roto la pierna en varios sitios Pues señor, si yo fuera usted, no volvería a esos sitios Doctor, doctor, sea sincero, fue grave el desmayo que tuve, pero señor, yo soy San Pedro Doctor, doctor, ¿usted cree que mi marido va a perder el ojo? No lo sé, yo se lo he dejado en el bolsillo Doctor, doctor, ¿usted cree que después de la operación pueda tocar la guitarra? Sí, perfectamente Ah, genial, porque antes no sabía Doctor, doctor, creo que necesito gafas No me extraña, porque esto es una panadería Doctor, doctor, me duele aquí Pues váyase de aquí Doctor, doctor, hace más de tres días que no como, no duermo, ni bebo ¿Qué tengo? Pues lo que tiene usted es hambre, sueño y sed Doctor, doctor, soy asmático ¿Es grave? No señor, es esdrújula ¿Comprenden? Asmático ¿Grave? No, es esdrújula ¡Eso lo dio! ¡Doctor, doctor!